Esta nueva área de cirugía permite al personal médico de este centro asistencial desarrollar jornadas quirúrgicas para dar mejores condiciones de salud a pacientes de la localidad. Como médicos especialistas nos sentimos muy contentos y a la vez muy orgullosos de tener el servicio quirúrgico aquí en Condega. Prestamos servicio a Condega, al municipio de Pueblo Nuevo, Vienes de Pacalacahuina, de Limay e incluso del mismo Estelí. Tenemos un equipo de salud capacitado completo, nuestro quirófano está completo y damos gracias a Dios y a nuestro buen gobierno que nos ha ayudado para tener todas las condiciones básicas necesarias para llevar a cabo estas actividades. El centro hospitalario Ada María López ha desarrollado jornadas quirúrgicas con el fin de disminuir listas de espera. En esta ocasión se ha priorizado a mujeres con problemas de vesículas. Es una cirugía mayor, una colexistectomía convencional lo que se le hace a estos pacientes de los lugares aledaños y esto facilita disminuir costos para el paciente principalmente y resolver su problema quirúrgico en un tiempo más corto. Estamos muy agradecidos con Dios porque todo pasa porque Dios quiere y estamos muy agradecidos con el hospital, la atención muy buena. Las cirugías son semanales y se han incluido varias especialidades, una oportunidad que valoran de positivo los pacientes ya que son gratuitas. Me parece muy bien porque no todas las personas tenemos facilidades para una cirugía en un privado porque vale más de mil dólares y aquí todo es gratis. Para ir a Estelí usted sabe que es más difícil por la plata, mientras que aquí nos queda más cerca de Pueblo Nuevo. Estamos operando los días miércoles, jornadas de ginecología, los días jueves son todas las jornadas cirugías generales. En esta primera jornada se realizó cirugías a cinco pacientes, en su mayoría procedentes de Pueblo Nuevo y Condega. Les informó Helen Solís. ¡Gracias!